Hola, buenos días o buenas tardes clase. Ahora vamos a hacer unos problemas de práctica de ecuaciones de dos pasos. Si ustedes pueden copiar estos seis problemas en una página de papel o en su libreta, por favor, y traten de hacer estos seis problemas ustedes solos, y pongan pausa en el video, trátanlos ustedes, y luego les vamos a enseñar cómo hacer cada uno. Si no saben cómo hacerlo, o si tuvieron un poquito de dificultad. Ok, ahora vamos a empezar con la número uno. Lo que estamos tratando de encontrar, ¿qué número le ponemos aquí en la X? Vamos a pensar X para que no se confundan, nomás es una caja vacía. ¿Qué número en esta caja vacía vamos a poder poner para que los dos lados sean igual de 19? Lo que vamos a hacer en estos problemas es hacer esta línea para separar los dos lados. Aquí tenemos este más cuatro, y vamos a hacer lo opuesto de sumar, que es restar. Aquí tenemos más cuatro y le vamos a hacer menos cuatro, menos cuatro en los dos lados. Aquí más cuatro menos cuatro va a ser cero, no nos importa eso. Aquí tenemos 19 menos cuatro nos da 15, bajar el 5X. Aquí tenemos un problema de multiplicación, y hacemos lo opuesto. Lo que estamos haciendo es nomás hacer lo opuesto que nos dan. Aquí nos dan multiplicación, hacemos lo opuesto que es división. Dividimos los dos lados de 5, dividido por 5, dividido por 5. Aquí tenemos X es igual, 15 dividido entre 5 es 3. Y nuestra respuesta final es X es igual de 3. Y si no están seguros de su respuesta final, la pueden poner acá arriba de la X y hacer el problema. Si ponemos el 3 acá en la X, tenemos 5 por 3 es 15. 15 más 4 es igual de 19, y saben que la respuesta es correcta. Ok, aquí por la número 2, aquí ven esta Y. Es lo mismo que X, es todavía una caja vacía, estamos buscando nomás. Puedes usar cualquier letra que usted quiera, pero es lo mismo. Ok, aquí cerramos el problema, hacemos lo opuesto. Aquí tenemos menos 2, hacemos lo opuesto que sumar 2 en los dos lados. 3Y es igual a negativo 17 más 2. Lo pueden pensar en una resta, 17 menos 2, y nomás tomar el signo del número más grande, que es negativo 15. Tenemos un problema de multiplicación, hacemos lo opuesto, división. Dividido por 3 a un lado, dividido el 3 al otro lado. Y luego tenemos la respuesta de Y es igual a negativo 5. Y esa es la respuesta final. Ahora por el número 3. Tenemos, aquí es el problema, está un poquito diferente. Pero tenemos este más 7, hacemos lo opuesto. Vamos a restar 7 en los dos lados. Tenemos X dividido entre 4 es igual a negativo 10. Aquí piensen en este problema. Negativo 3 más negativo 7 te va a dar negativo 10. Así de fácil. Aquí es un problema de división. Se ve un poquito raro, pero nomás es un problema de división. Y aquí, si estamos dividiendo por 4, hacemos lo opuesto que multiplicar por 4. Multiplicar por 4 acá también. Estos paréntesis nomás significan que se multiplica. Ok, aquí no nos importa de los 4. Bajamos la X. Y luego tenemos negativo 10 por 4. Te va a dar la respuesta de X es igual a negativo 40. Si no están conformes con su respuesta, si no están seguros, la pueden tratar. Y meterla para atrás. Te va a dar negativo 40 dividido entre 4. Negativo 10 más 7, negativo 3. Ok, la número 4. Tenemos una resta aquí. Hacemos lo opuesto que una suma. Más 4, más 4. Vemos Y dividiendo entre negativo 3. Es igual a negativo 8 más 4. Te va a dar la respuesta negativo 4. Aquí es una división. Hacemos lo opuesto. Multiplicamos los dos lados por negativo 3. Porque también queremos quitar ese negativo de acá. Multiplicar los dos lados, negativo 3. Tenemos la respuesta final. Y es igual de 12. La número 5. Tenemos una resta, se nos lo opuesto, una suma. Más 3 a un lado, más 3 en el otro lado. Negativo 5. X es igual de 20. Dividimos los dos lados. De negativo 5. X es igual de negativo 4. Y así de fácil es. Ahora la última. Tenemos una suma. Vamos a restar los dos lados por negativo 4. Abacamos negativo 3 Y es igual de negativo 30. Dividimos los dos lados. Negativo 3. Y la respuesta final de Y es igual de 10. Y esos son los seis problemas de hoy. Espero que agarraron la mayoría de respuestas bien. Si no, pueden ver para atrás el video y ver qué errores hicieron. Y a ver si ya saben cómo hacerlo perfectamente. Está un poco de fácil. Recuerden que nomás van a hacer lo opuesto que les pidan. Si les dan multiplicación, hacen división. Si les dan una resta, hacen la suma a los dos lados. Así de fácil. Porque esto les va a ayudar mucho en el futuro. Y espero que aprendieron mucho. Gracias. Gracias.